Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Queremos darle la bienvenida a Marialena Martínez Murillo, que nos visita desde la Ciudad de México. Excelente. Ahora es Ciudad de México. ¿Qué necesita saber nuestra audiencia acerca de ti, Marialena? Bueno, yo soy internacionalista de formación inicial, después hice un posgrado en política pública y después otro en economía para el desarrollo. Y mi gran preocupación ha sido siempre cómo generar desarrollo de una manera sostenible. Empecé un poco en la parte de competitividad, política pública y de ahí he ido transitando hacia otros campos de acción, digamos. He visto que hay bastante agricultura. ¿Y cómo se encaja este tema con la libertad, la educación, la prosperidad? Bueno, yo creo que en nuestros países, en América Latina, el tema de pobreza y de desarrollo es el gran cuestionamiento, ¿no? Es la gran preocupación que tenemos todos y queremos generar crecimiento y riqueza. Y mi punto de entrada ha sido el tema rural, el tema de poblaciones que están quizás más alejadas o no tan insertadas en el tema de cadenas de valor. Y lo que trato es buscar soluciones para que aquellos pequeños productores, aquellas personas que están en el campo rural puedan incorporarse a una economía más moderna. Eso es un poco como el interés mío, digamos, para trabajar. Excelente. Es decir, dotarlos o educarnos en productividad para insertarnos a los mercados. Así es. Y un poco abordar la problemática, digamos, entender que es un complejo bastante diverso y rico, pero también provisto de muchas dificultades. Nosotros tenemos, por ejemplo, en México, donde yo trabajo más, aunque trabajo también en Centroamérica y Sudamérica, pues hay muchos productores muy pequeñitos, muy atomizados, en donde las compañías, las cadenas de valor, cuesta trabajo insertarse, ¿no? Porque hay costos de transacción altos. Entonces, ¿cómo rompemos esas dinámicas que no son positivas, digamos, ni para la empresa? Porque hay muchos intermediarios que fungen un rol, pero que también dejamos de generar valor para otros o de articular más valor en la cadena en su conjunto. Entonces, es un poco buscar estrategias de abajo hacia arriba, del individuo, de sus comunidades, para poderse insertar en unas cadenas de valor que les representen más ingreso, más valor, y que también puedan darle beneficio a las compañías, ¿no? Ahí hay mucho que hacer y me parece que la pandemia, las necesidades de los consumidores han puesto de manifiesto que esto es cada vez más relevante, ¿no? Las empresas ahora se enfrentan a temas de reputación, temas de mayor calidad, trazabilidad y poder saber de dónde viene el producto, porque los clientes así lo quieren, más temas de sostenibilidad, qué estás haciendo en el campo donde trabajas, cómo está el tema de manejos de suelo, estás contaminando, estás incluyendo, etcétera. Y también un tema de proveeduría reliable, ¿no? Que tengamos suficiente proveeduría de la calidad que requiere la compañía. Entonces, cada vez más las compañías están volteando a ver su suministro local y decir, bueno, ¿qué hacemos como estrategias de articulación más directa, no? Y esto tiene muchas ventajas positivas de ganar-ganar y, pues, es un poco buscar la estrategia en donde podamos generar ese ganar-ganar para todos. Si pudieras compartirnos alguna historia personal de alguna de tus beneficiados o alguna de estas anécdotas que nos ayuda a aterrizar mucho de esto que nos estás diciendo, que es abstracto, pero ideal, ideal, ¿no? Es adecuado. Pues, mira, por ejemplo, yo en algún momento de mi vida estuve trabajando como servidor público y pensando eso, bueno, ¿cómo puedo ayudar a que esto se dinamice y tal, no? Ahora trabajo más asesorando a organismos internacionales y empresas, pero en su momento, bueno, empezamos a trabajar juntos con los gremios y las organizaciones de productores en Jalisco, en México, para articular pequeños productores lecheros que estaban muy atomizados, que no veían la capacidad de tener una calidad y una consolidación de ofertas suficiente y empezaron a agruparse en pequeñas empresas rurales para estandarizar su calidad. Y eso les permitió, con el paso del tiempo, capacitarse mejor, entender que compradores, por ejemplo, como Danone, querían cierta calidad, ciertos estándares, se aliaron con la empresa y ahora se ha vuelto una red, digo, esto tomó su tiempo, pero una red de proveeduría en donde tienen alrededor de 500, 600 familias de productores que suministran una excelente calidad para Danone, que es un modelo en donde Danone ya hizo el análisis de costo-beneficio en donde el pequeño productor le sale incluso mejor, más barato, digamos, que con un intermediario y con una calidad muy certera y con un impacto social importante, no? Entonces, es un pequeño ejemplo de una dinamización, de una cadena de producción que estaba totalmente atomizada, poco dinámica a una que genera valor y que ya se están comunicando con información certera, el que compra, el que produce y quitando como cosas que no añadían valor y más bien, pues hacían perder valor, no? O sea, como trabajar el tejido social, mejorar las prácticas de mercado para que tengamos mejores productos, seamos sociedades más robustas. Totalmente, no? Se trata de también dar el paso, digamos, con los productores rurales a que se entiendan como empresarios, yo creo que son el empresario por excelencia, son el sector agrícola es el que más absorbe riesgos y sin embargo no se visualiza así, no? Cuando tú preguntas, ah, eres agricultor, pobrecito, pues no, no pobrecito, o sea, hay una riqueza enorme, por ejemplo, en México el sector agropecuario ha crecido, fue el que más creció en pandemia, digo, no es extraño porque todos tenemos que comer pase lo que pase, pero es un motor de desarrollo muy importante para América Latina que tiene gran vocación agropecuaria y que nos puede ayudar a incorporar a las personas más marginadas de la sociedad en una dinámica de mercado que tiene una viabilidad en donde se pueden empoderar y donde pueden jugar un rol activo, digamos, dentro de su propio desarrollo. Entonces, ¿cómo vislumbras tú el futuro de estos pequeños productores de aquí a 5 a 10 años? ¿Cómo ves si siguen personas como tú trabajando en agregar, agregarlos a la cadena de valor? A mí me parece que hay una oportunidad enorme y quiero pensar que así es y porque hay un apetito cada vez más grande de la iniciativa privada de las empresas agroindustriales y de procesadores para hacer justamente esto, por las razones que explicaba al principio, porque las empresas se preocupan más de dónde está su trazabilidad, cuál es su calidad, qué prácticas tienen, qué cara le dan al consumidor y también temas de mercado. Sabemos que los mercados están demandando más, por ejemplo, la Unión Europea, Estados Unidos, más estándares en términos ambientales y sociales y eso preocupa a las empresas y lo quieren hacer. Entonces, bajo ese escenario hay mucha oportunidad. Los productores, las organizaciones de productores rurales, etcétera, los que quieran tomar esa oportunidad lo van a poder hacer, porque además hay también financiamiento disponible y un apetito por eso. Sin embargo, tenemos también una cara de la moneda lleno de subsidios y de distorsiones en el mercado y de distorsiones en los incentivos, que ahí si el productor se sigue anclando a los subsidios gubernamentales de compensación de precios, lamentablemente no va a ser competitivo y no se va a poder insertar a eso. Pero esperemos que las oportunidades las vean ahí y podamos hacer esta vinculación cada vez más. Entonces, ¿cuál es el mensaje a estos jóvenes productores que están en el área rural? ¿Cómo quisieras que ellos se empoderaran o se llenaran de optimismo que tú tienes? Yo pienso eso, que vean las oportunidades que hay en los mercados, que vean también las dificultades que tienen, porque esas dificultades son oportunidades. Por ejemplo, si hay un tema de restricción de agua, si hay un tema de mucho intermediario, bueno, ¿dónde está la oportunidad para romper eso? Hay tecnologías, hay financiamiento al que puedo acceder, puedo aliarme con mi vecino, puedo tomar información de mercado que cada vez es más accesible. Y en ese tenor ver las oportunidades y empezar a trabajar en una ruta, pensarme como empresario, ver hacia dónde puedo moverme con estas oportunidades que veo y trazar una ruta crítica hacia eso. Y yo estoy segura que hay mucho que hacer por ahí. Pues muchas gracias, María Elena, por este llamado al optimismo. Les agradecemos a ustedes por vernos. Dejen sus comentarios. Esto ha sido María Elena Martínez Murillo, de México, visitando la Universidad Francisco Marroquín. La Universidad Francisco Marroquín